Se coronó apenas hace unas horas campeón Senior Master de Atletismo José Comezaquira en competencia celebrada en la ciudad de Bogotá. Hoy recibimos con mucha alegría este importante resultado de nuestro atleta máster, el profesor José Alberto Comezaquira, quien se acaba de consagrar campeón suramericano en los 1500 metros planos. Hace dos días se consagró subcampeón en la prueba del obstáculo. Es un atleta que viene trabajando hace un año aproximadamente por lograr este resultado. Hace cinco meses estuvo en Finlandia representándolos en el campeonato mundial de atletismo máster, teniendo el quinto puesto y hoy se da este importante resultado. También tiene la prueba del relevo con otros dos barranqueños que se va a estar llevando a cabo sobre el final de la sexta jornada del suramericano. Sobre las características de esta competencia se dijo. Bueno, la prueba de 1500 es una prueba de resistencia, es una prueba que combina, algunos la catalogan como la velocidad de la resistencia, es una prueba que tiene un ritmo muy bueno, que tiene muy buenos exponentes a nivel internacional y es un orgullo que nuestros deportistas se destaquen en estas pruebas, en las cuales no somos potencia, porque nuestra potencialidad son la velocidad y la valla y los saltos. Pero vemos que también se pueden explorar otras alternativas del atletismo y obtener buenos resultados. Se espera ahora el regreso de Comezaquira a Barranca Bermeja para los respectivos reconocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!